la salud de la actriz y conductora laura flores estuvo en riesgo luego de que hace unas semanas sufriera un micro infarto cerebral luego de practicarse un tratamiento de escleroterapia para combatir las varices a través de su cuenta de instagram la actriz de 60 años relató la los momentos de pánico que vivió pues por un momento temió por su vida la semana previa a la semana santa un martes después de que por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia que es un tratamiento donde te inyectas las venitas de tus piernas cuando se ven así como arañitas y que me lo estaba haciendo cada seis meses por los últimos 20 años y en la noche me dio un micro infarto cerebral comenzó su relato laura flores contó que estaba en su casa junto a su hermana viendo televisión cuando se dio cuenta de que algo estaba mal pues de un momento a otro ya no pudo mover su brazo derecho y su cara quedó paralizada no lo podía mover también se me paralizó la mitad de la cara y no podía articular palabra entonces yo quería hablar y no podía era una sensación espantosa que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez cuando recuperé el habla que fue después de aproximadamente 40 segundos pude gritar doctor fue lo que grite agregó me llevaron al médico y me estabilizó un cardiólogo después me fui a los eeuu a mi casa porque ya tengo mi seguro me hospitalizaron por dos días me hicieron todo tipo de estudios me pusieron un monitor en el corazón por mi frecuencia cardíaca me analizaron todo y aparece la cicatriz es como un puntito blanco en mi cerebro donde deja la cicatriz este coágulo que se estaba atorando y pasó es decir estoy viva de milagro aseguró a pesar de que laura flores pensó mucho antes de compartir su testimonio la actriz finalmente decidió hacerlo para mandar un mensaje de concientización en sus seguidores y así evitar que alguien pase por lo mismo que ella si ustedes están pensando en hacerse un tratamiento de este tipo les sugiero a partir de mi experiencia y aprendizaje después de ser analizada por neurólogos y por cardiólogos que vayan con un angiólogo no vayan con un doctor milagro no vayan con un dermatólogo vayan con un angiólogo para que les haga un estudio profundo de su salud y su propensión a generar un coágulo porque no importa que las jeringuillas sean muy superficiales te puede pasar lo que me pasó a mí y a mí me lo hizo un dermatólogo certificado de hospital no quiero que nadie pase por lo que yo pasé por una estupidez como es el tratamiento de escleroterapia hecho por alguien que no es un angiólogo finalizó e i ah i i i i i Gracias por ver el video.